Porque hay que pasarlo, pasarlo muy bien, porque hay que pasarlo, pasarlo muy bien Pasar con la luz, encontrar la botella, pasarme a ti, pasarme a perder la salida Me supo no busca, no lo siento, me gusta, me siento y pillo, que hay que juzgar Canta la salada, me da que no me, como mis valientes, la botella Y yo conmigo, hay que pasarlo, pasarlo muy bien ¡Gracias!